Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional no acudieron a la reunión prevista para hoy a las 10 de la mañana con el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. Lo anterior, luego de que esta madrugada la Asamblea General Politécnica determinó no asistir y acordó que el encuentro sea el 12 de mayo en la unidad Zacatenco. Vamos contigo, Lilian Hernández. ¿Por qué no quisieron ir a una reunión que ellos mismos habían pedido? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenas tardes. Pues los estudiantes no informaron detalles sobre por qué no acudieron aquí a la Secretaría de Educación Pública. Ellos emitieron un breve comunicado señalando que sí aceptan el diálogo, pero bajo sus propias condiciones, bajo el formato que ellos quieren manejar en el auditorio Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Boded, ubicado en Zacatenco, así es que pues simplemente se concretaron a decir que su propuesta es para el 12 de mayo. Las razones, los detalles, pues hubo una negación a darnos, se les pidió incluso que nos pudieran dar los argumentos de por qué no se acudió hoy a la Secretaría de Educación Pública, ubicada aquí en el Centro Histórico en Brasil 31, y pues no, no obtuvimos ninguna respuesta por parte de los estudiantes, los medios de comunicación estuvimos presentes aquí poco antes de las 10 de la mañana, y bueno, además de que la Secretaría se encuentra cerrada por ser un día festivo en el ámbito burocrático, pues aquí estuvimos presentes, nos dieron acceso a la sala de prensa, y estuvimos en espera de pues una respuesta por parte de los alumnos, y no hubo nada y no hay nada hasta el momento, simplemente que en su Asamblea General Politécnica de esta madrugada, esta fue la decisión, el acuerdo al que llegaron, y por parte de la Secretaría estamos esperando que en breve salga un comunicado, en el que posiblemente hay una respuesta de si acepta el secretario o no, esta propuesta de los jóvenes para el 12 de mayo, el próximo jueves. Pascal, esta es la información hasta el momento. Bien Liliana, estamos pendientes, muchas gracias. Gracias, buenas tardes.